Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de Migueles lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza eterna en mi querer Comprende que volado fui mi corazón ya tantas veces Que esa que ya no haya por fin mi triste corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme a amar y a conseguir aquella cosita linda Que siempre tuve junto a ti Nunca pensé que llegaría ese momento Que al despertar saber que estás muy lejos Empiezo a recordar aquellos días Cuando tu mano tomaba la vida Ya no te siento Ya no te siento Ya no estás aquí Ya no te encuentro Solo quiero regresar Éramos dos amas Siguiendo un camino Tus ojos me alentaban A continuar en mi destino Sin falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Y yo no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme Sin tener algo contigo Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Yo me quedan muy pocos caminos Aunque pueda padecerte un desatino No quisiera yo morirme Sin tener algo contigo Hipócrita Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Te burlaste de mí Con tu sabía fatal Con tu sabía fatal Me en vos soñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Y sábelo Escúchame y compréndeme No puedo No puedo ya vivir Como hiela de mar Te me enredaste Y como no me quieres Yo creo me voy a morir Que se quede de infinito Sin estrellas Y que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Ni el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arcoíris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Si tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Solamente una vez Se ama la vida Con la dulce y total Renunciación Una vez nada más en mi pecho Murillo la esperanza La esperanza Que aluna el camino De mi soledad Y en un santo anenta Y se da un trago Para olvidar Que el día está flojo Y no hay clientes Para trabajar Un carro pasa Muy despacito Por la avenida No tiene marcas Pero no sabe Que es policía Pedro Navaja Las manos siempre Dentro del gabán Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina No se ve un alma Está desierta Toda la avenida No se ve a nadie Y esa mujer Sale del San Juan Y Pedro Navaja Aprieta un puño Dentro del gabán Mira pa' un lado Mira pa'l otro Y no ve a nadie Y en la carrera Pedro sin ruido Cruza la calle Y mientras tanto En la otra acera Va la mujer Refunfuñando Pues no hizo pesos Con que comer Mientras camina Del viejo abrigo Saca un revólver Esa mujer Y va guardando En su cartera Pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wilson Del especial Que carga encima Pa' que era libre De todo mal Y Pedro El Navaja Puñal En mano La fue pa' encima El diente de oro Iba alumbrando Toda la avenida Mientras reía El puñal Un día Sin compasión Cuando de pronto Sonó un disparo Como un cañón Que revolve En mano Y de muerte Herida Él me decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy sala Pero Pedro Navaja Tú estás peor No estás en nada Pero Pedro Navaja Tú estás peor No estás en nada Y créanme Y créanme gente Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos cuerpos Se tropezó Cogió el revólver El puñal Dos pesos Y se marchó Y tropezando Se fue cantando Desafinado El coro Que aquí les traje Mira el mensaje De mi canción La vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Siento tus manos Tu boca que me quema Y miro Cada secreto Provoca mi sentido Qué locura amarnos tanto Y de tal manera Sin tiempo Sin brisa Sin pausa Sin nada Que hoy nos detenga Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada dormido Amame toda la noche Despacio Muy lento Esta noche Amame toda la noche Sé que te va Sur tu piscino Y piove a bianco Dimi cos'è Vorrei trovare Parole nuove Ma piove piove Sur nuestro amor Yeah Ciao ciao bambina Ciao ciao bambina Un bacio ancora Un bacio ancora E poi per sempre E poi per sempre Perderò Ti perderò Come una fiata Amore passa Será una volta Me importas Tu Y tu Y solamente Tu Y tu Y tu Me importas Tu Y tu Y tu Y nadie Más que Tu Me importas Tu Y tu Y tu Y solamente Tu Y tu Y tu Y tu Me importas Tu Y tú, y tú, y nadie más que tú Tú tienes que ayudarme a conseguir Tú tienes que ayudarme a... Dame que por engaños ya perdí Ay, que por engaños ya perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar y a perdonar Mamita, no me dejes solo, por favor, tienes que ayudarme Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Qué triste es cruzar el mar en una noche sin luna Pero es más triste amar sin que te bese alguna Qué triste que ayudarme a conseguir no lo hagas tú La fe que por engaños ya perdí Ya, 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 ya No trato de ser difícil No trato de ser un hombre que no te entiende Que no te mima Que no te da lo que tú te mereces Tú tienes que ayudarme, niña La fe no la pierdo No trato de ser difícil No trato, no trato, no trato, no trato, trato Quizá la belleza no está en la luna Está en tu persona Tú tienes que ayudarme a conseguir Que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Ay, 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 qué triste es cruzar el mar en una noche de luna Pero es más triste amar sin que te bese alguna Tú tienes que ayudarme a conseguir Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Ay, 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 no trato de ser difícil No trato de ser un hombre Que no te entiende, que no te mima Que no te da lo que tú te mereces